Que las palabras, el puente, la sal, solo cambian de género, y no de significado. Heterogenéricas. Palabras que cambian de género entre el español y el portugués. El árbol. El análisis. El color. El dolor. El orden. El equipo. El estreno. El origen. El vals. El fraude. El humo. El margen. El puente. El cólico. El vértigo. El aprendizaje. El viaje. El lenguaje. El homenaje. El garaje. El sida. La A, la B. La alarma. La baraja. La cárcel. La costumbre. La crema. La labor. La leche. La miel. La nada. La nariz. La pesadilla. La paradoja. La sal. La sangre. La señal. La sonrisa. La risa. La legumbre. El árbol. El análisis. El color. El dolor. El orden. El equipo. El estreno. El origen. El vals. El fraude. El humo. El margen. El puente. El cólico. El vértigo. El aprendizaje. El viaje. El lenguaje. El homenaje. El garaje. El sida. La A, la B. La alarma. La baraja. La cárcel. La costumbre. La crema. La labor. La leche. La miel. La nada. La nariz. La pesadilla. La paradoja. La sal. La sangre. La señal. La sonrisa. La risa. La legumbre. La sangre. La sangre. La sangre. La sangre. ¡Suscríbete al canal! El dolor, el orden, el equipo, el estreno, el origen, el vals, el fraude, el humo, el margen, el puente, el cólico, el vértigo, el aprendizaje, el viaje, el lenguaje, el homenaje, el garaje, el sida, la A, la B, la alarma, la baraja, la cárcel, la costumbre, la crema, la labor, la leche, la miel, la nada, la nariz, la pesadilla, la paradoja, la sal, la sangre, la señal, la sonrisa, la risa, la legumbre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Heterogenéricas Palabras que cambian de género entre el español y el portugués El árbol El análisis El color El dolor El orden El equipo El estreno El origen El vals El fraude El humo El margen El puente El cólico El vértigo El aprendizaje El viaje El lenguaje El homenaje El homenaje El garaje El sida La A, la B La alarma La baraja La cárcel La costumbre La crema La labor La leche La miel La nada La nariz La pesadilla La paradoja La sal La sangre La señal La sonrisa La risa La legumbre La carne La sonsrisa La 금 La Douglas La motor La La Gracias por ver el video.